En mi casa vivimos en guerra, nifles militares Yo veo radio porque ninguno de los míos reparen Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita Cabrones quieren matarte, pa' verte en una camisa Yo me compro un 400 Van a caer dos primeros con nosotros aquí Vamos a ir contigo, pa' Si, si, está aquí conmigo Me metió pa' el hangar Me metió pa' el hangar, le va a coger arma Me metió este cabrón ahora Ya? Ya Las puertas están abiertas arriba, están metidos en esa casita escondido Gracias Llegamos arriba un momento, un break. Ahí está el carro, ellos están en el otro building para allá. Estoy mirando para allá, pero no lo ha visto, ¿verdad? Tampoco. Me estoy mirando en las matas, como tú me dijiste, porque a veces se meten ahí y se esconden los cabrones. Ah, sí, yo creo que hay alguien aquí, no sé, papi, es que esto es otro que a uno. Te lo juro que hay un tipo ahí. Veo una arma atrás y el de estos, papi, espérate un break. Ya. ¿Motaste? El otro estaba aquí, mira. Guay. Ahí está. Pero voy a apretar la mano. No tengo mirada de lejos. Ahora, ¿quién lo ha abierto? Por aquí, aquí está negativa, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Tenemos gente a la derecha, Tongo. Allá hay humo en el 345. Y aquí se paró un cabrón. ¿Tendrá el palo? Sí, el palo. Le di dos colores de bebé. Se cayó este y escucho pasos alrededor mí. Acá abajo. Aquí es otro cabrón escondidito porque ese cabrón yo... Oye, escucho esos pasos... cómicol. En el humo, en el humo, a la derecha, 285 Pero que feo Imagino que para la cajetera esa que tu... Bueno, aquí hay gente ya, mira Ven atrás, ven atrás Uy, por poco me mata ese cabrón Vienen para acá, vienen para acá Uy Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente En el tronco Uy, hay uno cerca, aquí en el tronco Coño, pero ese tipo coge tiros a esa mujer Lo veo, lo veo, se está moviendo ahora para allá para el punta Salió para el open, salió para el open Salió para el open No lo veo Ay carga cabrón, avanza Aquí esta mierda, va Aquí, aquí Coño, no sé, Kai le metió 3, 4 tiros con el SLR ya Ahí está con el gol de tono, voy a ganarse No, no puedo Voy a abrir un poco a la izquierda Voy a empezar a desplazar nuestro humo para puchar para delante Ya estoy aquí, estamos Ah, casi estamos en zona ¿Tienen algo para tirar? Tío, tiro un humo, eh También tiro humo No sé cómo moverme, ese cabrón Esta granadita Voy a abrir un poco de arma Te ayudo Ahí está, voy a abrir Gracias por ver el video.